Música Ahora que tengo panas de bebé Ahora que tengo panas de bebé Panas de bebé Y ahora que tengo panas de bebé Y ahora que tengo Típico Nation Javi y Freddy Música En la niña abajo En la niña abajo Yo me enamoré En la niña abajo Yo me enamoré Dice la mujer Dice la mujer Me vuelvo otra vez Me vuelvo otra vez Dice la mujer Dice la mujer Música 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 Bajo de Nueva York Me dice David Me dice David En el toratico Me dice David En el toratico De los cuartos míos Me quedan poquitos De los cuartos míos Me quedan poquitos Me quedan poquitos De los cuartos míos Me quedan poquitos De los cuartos míos El Guajordia El Guajordia